¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Por lo tanto, la pelea que se aproxima este noviembre podría superar el monto asegurado para ambos boxeadores, ya que de acuerdo a los medios especializados, Álvarez podría llevarse hasta una bolsa asegurada. Escuchen nada más porque a todos nos gustaría tener ese dinero en este momento, 40 millones de dólares tan solo por subirse al cuadrilátero, mientras que el estadounidense plan podría llevarse una bolsa de 10 millones de dólares. Todos amamos ver las peleas de boxeo, ¿a quién no? Mi familia normalmente antes de la pandemia le gustaba reunirse para ver las peleas del Canelo el 15 y 16 de septiembre porque la verdad se siente una vibra muy muy cool. Y seguramente has visto, tanto como mi familia y todo mundo han visto cómo ha crecido el Canelo Álvarez dentro del mundo del deporte. Y vaya, imagínense, llegar al grado de que ganar 40 millones de dólares por el simple hecho de ponerse o pararse en ese cuadrilátero, y eso es completamente impresionante. Por eso hay una cifra menor con el otro boxeador, ya que no tiene como que tal vez mucha experiencia en este ámbito, pero bueno, pero al menos se ve que va a estar increíble la pelea. Como podemos notar, la cifra que recibirá Plan es tres veces menor a la que recibirá nuestro querido mexicano, sin embargo, ya que es un gran aumento a su billetera, ya que nunca se había acercado a una cifra tan grande en un solo combate. Ya que la más alta de su carrera había sido cuando se enfrentó a Caleb Truax el 30 de enero del 2021, para que hagan fechas, donde se llevó una bolsa de 750 mil dólares. Pero teniendo en cuenta el panorama general de lo que ambos pueden ganar más o menos en su próxima pelea, no será de sorprender que entre la fortuna de ambos boxeadores una diferencia, bueno, existe una diferencia abismal. Y por otro lado, el Canelo Álvarez cuenta con un patrimonio de más de 140 millones de dólares, la cual se traduce a más de 2 mil 875 millones de pesos, por lo cual esto quiere decir que este famoso mexicano de 31 años de edad ya cuenta con casi 50 veces más dinero que su rival de 29 años. Y ustedes, ¿quién cree que ganará? ¿Creen que duplicará su fortuna? No lo sé, pero cada vez que pelea al Canelo Álvarez, de verdad, es impresionante la forma en cómo analiza a su peleador, a su contrincante. Y a partir de eso, no sé si lo han notado, a lo mejor no, no me hagan caso de que al principio como que vemos muy flojo al Canelo, y ya por ahí del tercer round, segundo round, como que ya le agarró la onda, cómo es la técnica del otro boxeador. Y ahí empiezan los guamazos, pero cañón. Y es por eso que el Canelo Álvarez gana muchísimo. O sea, no recuerdo alguna pelea que él haya perdido. ¿Ustedes sí? Porque yo no. Pero platícame aquí en los comentarios qué opinas al respecto, si alguna vez has escuchado que el Canelo Álvarez ha perdido. ¿Crees que con cuántos estadios o cuántas casas me puedo comprar con todo ese dinero? No lo sé, platícame aquí en los comentarios. Tu comentario es sumamente importante para nosotros. Recuerda que nos puedes seguir en YouTube, en Instagram y también en Facebook. En YouTube vas a poder encontrar las noticias un poco más... Bueno, en un solo video. ¿Para qué te miento, verdad? En un solo video, ahí las vas a poder encontrar todas. Por si no te quieres esperar a que en el día se suban todas, ahí nos puedes encontrar. Como te desea México. Y no olvides darle click a la campanita para que te llegue la notificación de que subimos un nuevo video al canal. Yo soy Cecilia Montejo de Reporteando y nos vemos en la próxima. Bye.